Sabíamos que va a ser un partido muy difícil, es un gran rival que seguro que va a estar veniendo ahí arriba y bueno, demostramos que teníamos personalidad, en todo momento lo quisimos ganar y bueno, se nos dio y es mérito de todo el equipo. Si hubo un equipo que hoy propuso, fue el Pirata, ¿no? Sí, sin duda, desde que arrancó el partido fuimos protagonistas, agarramos la pelota, me hicimos cargo de juego y bueno, creo que así pudo llegar el gol. No bajar los brazos, digo, esto va a ser la primera nacional, ¿no? Sí, seguro, son todos partidos muy difíciles, muy intensos y bueno, creo que con personalidad, con esta forma de jugar, vamos a salir a hacer todos los partidos y va a ser lo mejor para verano. Uli, ya te lo supe preguntar, te lo pregunto de vuelta, ¿qué se siente jugar en Alberti, a cancha reina con esta gente? No, bueno, para mí es un sueño, yo que hace tantos años que estoy dentro del club, siempre soñé jugar en esta cancha y bueno, poder hacerlo frecuentemente y que siempre esté lleno, es un sueño, bueno, es lo más hermoso que es. La última, Uli, te tocó entrar en un buen momento, ¿cómo te sentiste vos? No, bueno, siempre trato de ayudar al equipo, donde me toque, si me toque de arranque, si me toque de entrar, siempre trato de ayudar y de dar lo mejor de mí por todo el equipo y bueno, creo que hoy salieron las cosas y bueno, pudimos llevarlo mucho. Gracias, Uli. Gracias a vos.